Y lo otro es apoyarnos también mucho en las redes sociales. Hay que estar informando y firmando. Y en las conferencias, y en los discursos, en las plazas públicas. Y en todos lados, moralizar, purificar la vida pública. Humanizarnos cada vez más. Y fíjense, diseñaron un modelo mundial para fraccionar las necesidades, demandas del pueblo. El movimiento ambientalista, derechos humanos, la diversidad sexual, la defensa de los animales. Un abanico de demandas para que el tema de la desigualdad y de la apropiación de bienes por una minoría pasara inadvertido. Que nadie gritara, nos están robando aquí en nuestro país. Durante todo el periodo neoliberal, ni siquiera se usaba la palabra corrupción. Y nosotros estamos volteando a ver otro lado. Por eso ahora están tan enojados. Porque estamos hablando de lo que consideramos el principal problema de México. La corrupción. Entonces, sí es importante la labor que podamos hacer entre todos. Para seguir creando conciencia. Que siga adelante la revolución de las conciencias. Y tener mucho cuidado, mucha atención con los jóvenes para el futuro. Entonces hay que inventar, inventar lo nuevo. Por ejemplo, la nueva clase media. Lograr la movilidad social. Que se vaya ascendiendo en la escala social. Y que salgan de la pobreza millones de mexicanos. Pero que los que vayan saliendo de la pobreza se vayan convirtiendo en una clase media con dimensión social, con humanismo. Una nueva clase media. No individualista, clasista, racista. 20 minutos después. Por eso hablo de una nueva clase media. Donde se tengan ingresos, se tengan los satisfactores básicos para vivir y ser feliz. Con solidaridad, con fraternidad, con respeto, con moral, con ética. Ese es el ideal para vivir en una sociedad mejor.